de la tarde con 26 minutos. Qué gusto poder saludarlos esta tarde de jueves, ya casi fin de semana, con toda la información del pronóstico del tiempo en esta subsección del pronóstico. Vamos a conocer las condiciones actuales para el día de hoy. El día de hoy jueves tenemos una temperatura actual de los 27 grados centígrados esta mañana, amaneciendo con la temperatura como mínima de los 20 a 21 grados centígrados. El punto de rocío al momento con los 18 grados centígrados, la humedad relativa con un 59%. Recuerde, tenemos varios días ya con esta presión atmosférica elevada, recuerde los rangos en esta región, son los 1,012 a 1,013 milibares, al momento marcando los 1,020 milibares. Tome sus debidas precauciones. Recuerde, si usted llega a padecer algún síntoma de vómitos, náuseas, mareo, dolor de cabeza, dolor de pecho, no duden a acudir con un médico y recuerde, evite automedicarse. El viento lo tenemos actualmente del oeste al noroeste a 10 kilómetros por hora y la visibilidad a más de 10 kilómetros. Estas son las condiciones actuales para esa parte de la zona sur de Tamaulipas. Acompáñenme a ver cómo se encuentra el termómetro aquí en el estado, qué condiciones nos marca a esta hora del día. Esta mañana, temperaturas frescas, agradables, de los 14 a 15 grados centígrados, incrementan casi llegando a los 30 grados centígrados. Para Nuevo Laredo, marcando una temperatura actual de los 28 grados centígrados. Para Reynosa, tenemos una temperatura a esta hora del día de los 29 grados centígrados. Para Matamoros, temperatura actual de los 28 grados centígrados. Tenemos bajo potencial de inestabilidades para esta región del noreste de la República Mexicana. Tenemos sistemas importantes el día de hoy en el país, principalmente sobre el sureste de la República Mexicana. Los remanentes del huracán que estuvo hace días sobre el Mar Caribe está generando inestabilidades, principalmente para los estados de Quintana Roo, la península de Yucatán, para Campeche, así como también para Tabasco y para el estado de Chiapas. Las bandas nubosas causarán inestabilidades también para el oriente de la República Mexicana. It's My Golfo de Tehuantepec, tenemos evento del norte, así como también para esa parte, alguna parte aquí del Golfo de México. Tenemos el oleaje algo elevado de los 2 a 4 metros de altura y rachas de viento fuerte sobre el estado de Veracruz y de Tabasco de los 60 a 70 kilómetros por hora para el día de hoy. Sobre la otra parte de la República Mexicana, no tenemos sistemas importantes sobre el noroeste del país, sin embargo, permanece la masa de aire fresco que hace que las temperaturas bajen, el día de hoy tuvimos temperaturas muy frías, principalmente sobre las zonas altas de la franja fronteriza, así como también en el norte, centro de la República Mexicana. Ya para esa parte de la zona surreta de Maulipas, tenemos una temperatura a esta hora del día de los 27 grados centígrados, pero amanecimos con temperaturas agradables de los 20 a 21 grados centígrados. Para Ciudad Victoria, la temperatura actual de los 27 grados centígrados, para Soto de la Marina, marcando el termómetro temperaturas calurosas de los 30 grados centígrados. Tampico Madero y Altamira alcanzando la temperatura como máxima para el día de hoy jueves de los 27 grados centígrados. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos cuatro días de la semana. Ya casi fin de semana tenemos bajo potencial de inestabilidades, no tenemos sistemas que nos pudieran generar esas lluvias, esas inestabilidades, sin embargo, tenemos un cielo parcialmente nublado, tenemos el ingreso de humedad proveniendo aquí del Golfo de México, que pudiera causar algunos pequeños chubascos, algunas lluvias aisladas para esta región de la zona sur de Tamaulipas, la zona conurbada, Tampico Madero, así como también en Altamira, algunos pequeños chubascos se pudieran ver afectando para el día de hoy y para esos próximos días. Para el día de hoy viernes, cielo parcialmente de mañana viernes, iniciamos el fin de semana con un cielo parcialmente nublado, la máxima de los 28, mínima de los 20 grados centígrados para el día sábado, fin de semana, cielo soleado, sábado, domingo y lunes, cielo soleado, despejado y no tenemos potencial de inestabilidades, es muy bajo, 10% de probabilidad, sin embargo, por las mañanas permanecen las temperaturas agradables, frescas, de los 20 a 21 grados centígrados, día sábado, máxima de los 29, casi los 30 grados centígrados, sin embargo, la máxima de los 29, pero con sensaciones térmicas de los 30 a 31 grados centígrados. Para el día domingo, igualmente, cielo soleado, despejado, día lunes, igual, las máximas de los 28, mínima de los 20 a 21 grados centígrados. Ese es el pronóstico para estos próximos cuatro días de la semana, en un momento más completaremos toda la información, vamos a ver qué sistemas importantes, qué fenómenos afectan la República Mexicana, por lo tanto, en esta parte del noreste del país no tenemos inestabilidades y recuerde que la presión atmosférica, eso sí, se encuentra elevada con mil 20 milivales, tome sus debidas precauciones. Y en un momento más completaremos toda la información en esta subsección del pronóstico del tiempo. Regresamos con más información, no le cambie. Dos de la tarde con 11 minutos, seguimos con más información, qué gusto poder saludarlos a esta hora del día, si usted está comiendo muy buen provecho. Vamos a continuar con la sección del pronóstico del tiempo, a esta hora del día tenemos una temperatura calurosa de los 27 grados centígrados, sensación térmica de los 28 a 29 grados. Recuerde que la presión atmosférica permanece elevada con mil 20 a mil 21 milivares. Vamos a ver qué sistemas importantes tenemos el día de hoy, afectando la República Mexicana para esta región del sureste del país, inestabilidades, viéndose afectados por la depresión tropical ETA, que días pasados se formó como huracán categoría 4, de momento genera algunas inestabilidades para esta región, la península de Yucatán, para Quintana Roo, así como también para Campeche, para Tabasco y para Chiapas. Inestabilidades, lluvias intensas con posibles actividades eléctricas y rachas de viento fuerte. Permanece la masa nubosa afectando esta región del sureste del país, así como también para Belice, algunas partes de esta parte del país. Tenemos evento de norte para el día de hoy en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, rachas de viento de los 60 a 70 kilómetros por hora. La masa de aire fresco, el sistema frontal número 11 dejó esta masa de aire frío, que hace que las temperaturas frescas permanezan en esta región, en esa parte del noreste de la República Mexicana, el estado de Tamaulipas, temperaturas frescas las primeras horas del día. Tenemos en la mesa del norte y mesa central temperaturas agradables esta mañana de jueves, pero para esos próximos días permanecen las temperaturas agradables sobre la República Mexicana. Tenemos este pequeño canal de baja presión que pudiera generar algunos pequeños chubascos. No tenemos sistemas que generen inestabilidades para esta región del noroeste de la República Mexicana. La tormenta tropical que el día de ayer se formó afectando principalmente el Océano Pacífico no representa riesgo para la República Mexicana. Es lo que está pasando el día de hoy para esta parte de la República Mexicana. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más detalladamente lo que tenemos el día de hoy. La masa de aire fresco hace que permanezcan las temperaturas frescas principalmente sobre la mesa del norte y la mesa central para esta región del oriente del país. Inestabilidades, como le comento, para Chiapas, para el sur de Veracruz, para Oaxaca, para Tabasco, viéndose afectados por todas los remanentes de ETA, ya depresión tropical que deja esas inestabilidades. Evento de norte para Litzmu y Golfo de Tehuantepec, rachas de viento de los 80 a 90 kilómetros por hora y para esta región de el Golfo de México, para Veracruz, Tabasco y para Campeche, rachas de viento de los 70 a 80 kilómetros por hora. Inestabilidades igualmente para la península de Yucatán, para Campeche y para Quintana Roo, el sistema frontal número 11 que dejó la masa de aire frío, permanece ubicado sobre la República Mexicana, pero ya como estacionario. Son los sistemas que afectan el día de hoy, principalmente sobre el sureste del país. En la otra parte de la República Mexicana no tenemos inestabilidades, no tenemos lluvias, no tenemos rachas de viento fuerte, solamente las temperaturas frescas por la mañana incrementan más las temperaturas por la tarde. Para esta parte del occidente de la República Mexicana, despejado, temperaturas cálidas, calurosas, sobre esta parte de las costas del océano Pacífico, completamente despejado. Vamos a ver la siguiente imagen para ver a esta hora del día que nos marca aquí sobre el Golfo de México. Claramente podemos apreciar las nubosidades que tenemos esta tarde para la península de Yucatán, para Quintana Roo, para Campeche, Tabasco, para el sur de Veracruz y para Chiapas, inestabilidades se estarán viendo afectando para esas próximas horas. Sin embargo, para esta parte del noreste de la República Mexicana, tenemos temperaturas frescas por la mañana. Al momento, cielo parcialmente nublado, podemos apreciar esas bandas nubosas que podemos ver a esta hora del día. Aquí en la zona sur de Tamaulipas, tenemos muy bajo potencial de inestabilidades, pero permanecen las temperaturas otoñales para esta región. Rachas de viento para esta parte del estado de Veracruz, de los 70 a 80 kilómetros por hora. Es lo que está pasando para el día de hoy jueves. Vamos a ver el pronóstico de esos próximos cuatro días de la semana. El día de mañana, viernes, tenemos un cielo parcialmente nublado, tenemos 10% de probabilidad para inestabilidades. La temperatura máxima de los 28 mínima de los 20 grados centígrados. Para el día sábado, cielo despejado. Para el día domingo, igualmente, cielo despejado. Día lunes, despejado. Muy bajo potencial para inestabilidades y permaneciendo con las temperaturas mínimas por la mañana de los 20 a 21 grados centígrados. La máxima de los 29 para el día sábado. Para el día domingo, la máxima de los 28, al igual que para el día lunes. Esto es el pronóstico para esos próximos cuatro días de la semana. Si es que ya sabe, permanecemos con las temperaturas agradables, principalmente las primeras horas del día. Vamos a ver la información solar del día de hoy, jueves. Tendremos el ocaso a las cinco de la tarde con 51 minutos. Y para el día de mañana, viernes, iniciamos el fin de semana con el orto a las seis de la mañana con 38 y el ocaso a las cinco de la tarde con 51 minutos. Qué gusto poder saludarlos a esta hora del día, deseando que tenga una excelente tarde de jueves. No me voy esta tarde sin agradecer mi hermoso vestuario de el día de hoy. A Charlotte en Pico Boutique, recuerda que frecuentemente tienen grandes descuentos, desde un 30 a un 40 por ciento. Así es que ya sabe, visita su página de Instagram y de Facebook. Que tenga un excelente día, continuamos con más información y nos vemos el día de mañana. Esto es Noticieros Canal 26, regresamos. Noticieros Canal 26, regresamos. ¡Gracias!